Muy buenos días, les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña aquí en Huambra Medio Comunitario. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, Jorge, Verónica, gracias a Huambra por el espacio y la oportunidad. Un saludo cordial también a todos quienes nos escuchan. Creo que es importante poder aclarar el trabajo que tiene que hacer el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que es el primer filtro que tiene la Asamblea Nacional para cualquier iniciativa, tanto juicios políticos a ministros, primeras autoridades, proyectos de ley, quejas, incluso ahora esta facultad que tiene de poder verificar el cumplimiento de requisitos de solicitud de enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y yo siempre he dicho, lamentablemente hay a veces poca capacidad al momento de asesorar y de poder permitir que un asambleísta presente un documento que pueda cumplir con todos los requisitos que establece la ley orgánica y el deber del Consejo de Administración Legislativa es un deber sumamente técnico para impedir que estas situaciones, que estos proyectos de ley o estas iniciativas que he mencionado puedan pasar a las comisiones o puedan justamente ahora pasar por el filtro de la Corte Constitucional. El día que nosotros nos reunimos, que era el tercer día que tenía el CAL, justamente ya para verificar el cumplimiento de requisitos, porque recuerden que en 24 horas nosotros conocimos esta solicitud, enviamos para que UTL pueda verificar el cumplimiento de requisitos, somos convocados y por lo tanto justamente la ley orgánica y la función legislativa establece que en el plazo máximo de tres días vamos a conocer esta solicitud y vamos a verificar el cumplimiento de requisitos. Si se cumple con los requisitos, se va a tener que enviar a la Corte Constitucional y si no se cumple, se tiene que remitir a los solicitantes para que puedan completar justamente esta solicitud. Pero cuando nos referimos a completar, nos referimos a poder, no sé, completar con información que hace falta, con un requisito, con una firma, con un formulario, con una prueba, pero no nos referimos a que tengas que cambiar el documento en sí, que tengas que subsanar errores, que puedas corregir, porque estaremos ahí hablando en un momento en el que estarías presentando otra solicitud de juiciamiento político totalmente distinta a la que, por ejemplo, los interpelantes, o por lo menos los que firman que es un requisito básico, podrían estar de acuerdo o no. Entonces, entramos a un debate mucho más complejo y la facultad que tenemos es solamente de remitir a completar y es lamentable porque cuando yo di esta observación y esta sugerencia, incluso la propuse en la mesa del CAL, que este documento tenía muchos errores y que el alcance que ellos querían anexar a esa solicitud era totalmente legal, no tenía validez porque los alcances se permiten en juicios políticos para ministros y primeras autoridades y el procedimiento y el trámite es totalmente distinto para la primera autoridad o el vicepresidente también de la República. Ellos hicieron caso omiso, ellos calificaron y por eso, incluso cuando era el momento de votar, les dije que tenía que enviarse a completar y dijeron que no, que no se iba a enviar a completar porque estaba todo perfecto, entonces mi voto fue abstención en este momento, a pesar que recibí críticas. El día siguiente me dieron la razón los cinco miembros del Consejo de Administración porque pidieron justamente reconsideración, porque manifestaban que este documento no cumplía con los requisitos y que tenía errores que debían ser subsanados, a pesar de que nuevamente los errores no es parte de esta competencia que tenemos, pero que existían errores que debían ser subsanados. Ahora, ¿qué sucede? Ya los plazos precluyeron, el CAL no tenía competencia para poder conocer nuevamente este proceso, reconsiderar la votación y enviar a la Corte Constitucional. Lo correcto ahora es que el documento que ya se verificó cumplimiento de requisitos tenga que ir a la Corte, ese documento. Ahora el CAL está violando y viciando totalmente el procedimiento, incluso ha hecho caer ya, si es que se pretende ese documento corregido en vía de la Corte, estaría incluyendo una clara violación de procedimiento y por lo tanto nosotros hemos dicho, la figura jurídica en ese momento es la preclusión, no es correcto, no es un buen mensaje para el país, incluso para la Corte, si es que se puede validar todo un proceso que está viciado y que ha tenido muchos errores, y también porque en el momento no sabemos, no tengo entendido que haya ingresado ya un documento, pero el mismo asambleísta social cristiano dice que van a corregir porque han citado mal los artículos y han citado artículos que ya fueron reformados, y no solamente me refiero a numeral, sino que copian textualmente el artículo y hacen todo un desarrollo, justamente ese artículo reformado, el asambleísta social cristiano dice que van a corregir, que van a subsanar, que hay errores, pero el asambleísta interpelante al corregismo dice que no, que los artículos están bien citados, y que por lo tanto no van a cambiar una sola coma en el documento. Ahí tenemos dos posiciones totalmente distintas de por lo menos quienes de forma orgánica, como partidos, están liderando este proceso. Ahora hagamos un poco de memoria, y Joana Moreira ha estado, digamos, bastante crítica, no solamente al pedido de juicio político, sino incluso cuando se realizó el informe, y a las causales que ese informe justamente invocaba para llamar al juicio político. Entonces ahí un poco recordar y decir, justamente porque desde su posición, este informe tenía también errores. Por supuesto, a ver, nosotros hemos criticado tanto el informe de la comisión ocasional como ahora la solicitud de enjuiciamiento político, porque en el tipo penal, si bien es cierto, no necesitas una sentencia para enjuiciar políticamente, para enjuiciar, perdón, a un presidente o vicepresidente de la República, no necesitas una sentencia ejecutoriada, tampoco necesitas cumplir con rigurosidad todo un proceso como se lo llevaría en la parte penal, como se lo llevaría justamente en la justicia ordinaria, pero sí necesitas que las acciones del presidente puedan encuadrarse en lo que establece el 129, cualquiera de los numerales, el 1, el 2, el 3, y ellos mencionaron primero delito de traición a la patria en su informe. Luego de 40 días de investigación, de elaboración de ese informe, mencionan, por ejemplo, el numeral 3 del 129, que es delito de traición a la patria. ¿Por qué? Porque consideran ellos que como el presidente ha dicho, que el narcotráfico es un, me parece que es un enemigo de la patria en nuestro país, se considera entonces que ese enemigo es un enemigo formal, reconocido por el hecho internacional, y por lo tanto se estaría cometiendo delito de traición a la patria. Ese fue el argumento, que es totalmente inválido, ¿por qué? Porque el hecho internacional y nuestra propia normativa interna especifica cuándo se va a considerar a alguien enemigo. Yo puedo decir que la desnutrición infantil, que es un grave problema en nuestro país, es un enemigo común, y que por lo tanto, como es un enemigo, el presidente estaría traicionando a la patria a cualquier gobierno. No, es ilógico pensar de esa forma, y por eso luego de muchas críticas y comentarios, ya se eliminó esta causal, la número 3, y se dejó solamente con el tema de delitos contra la administración pública. Nuevamente, vuelven a caer en otro error cuando manifiestan que el presidente ha cometido comisión por omisión en delitos de peculado, cohecho, y sí, me parece que son ambos, y cuando justamente el COIP establece que la omisión solamente cabe en aquellos bienes jurídicos como la vida, la integridad, la salud, y que solamente en esos delitos, perdón, en esos bienes jurídicos cabe la omisión. por lo tanto, no en el buen, no sé, el buen uso o recaudo que puedes hacer de los fondos públicos, o sea, los recursos públicos, que es el bien jurídico que se protege en los delitos contra la administración pública. Por lo tanto, en esos delitos solamente cabe justamente la acción, no la omisión, y cuando ellos hablan de omisión por comisión, perdón, comisión por omisión, estamos cayendo en un error jurídico que no permite el mismo código orgánico que entrega al penal, y le dimos una idea, decimos, ok, podemos utilizar una teoría del delito que es justamente la infracción del deber positivo de tu cargo, o sea, el deber que tienes tú de que tus súbditos puedan elaborar o puedan realizar un buen trabajo mientras se encuentren al frente, pero eso sigue siendo una teoría del delito, y que esas teorías del delito se utilizan justamente en el área penal. Ellos lo colocaron en ese informe y cambiaron ya la comisión por omisión, pero cuando se vota el proyecto de resolución vuelven justamente a incorporar comisión por omisión. Por eso criticamos, porque por lo menos tienes que armar un documento que tenga la validez jurídica, por lo menos que no se contraponga con lo que establece el ordenamiento jurídico como lo han hecho ellos lamentablemente. Ahora en esta solicitud de enjuiciamiento político vuelven a cometer los mismos errores y establecen nuevamente comisión por omisión en unos lados, luego terminan diciendo que esto no busque encuadrarse en el ciento veintinueve número dos, sino que busca una responsabilidad política. Si no buscan que se encuadre en el ciento veintinueve número dos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, existe mucha incoherencia en este documento. justamente, hay todas estas observaciones del proceso sobre el tipo penal, incluso, estas acciones que parecerían de forma, son de fondo, porque son el sustento jurídico finalmente ante la representación del primer mandatario. No estamos hablando justamente que estos errores, estas omisiones, equivocaciones, son algo menores, establecen incluso el relato, y yo hablaba al inicio de esta entrevista, de la tensión social que existe y la mirada de la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional. En una evaluación general, en el seguimiento que usted, como desde la Asamblea, ha dado a este tema, justamente la rigurosidad del proceso y la relación con la postura política. ¿Existe voluntad real en la Asamblea Nacional de generar una investigación responsable, de enjuiciar al presidente de la República? Porque ya lo escuchábamos en el pleno de la Asamblea, por ejemplo, al asambleísta Sánchez, que hablaba que esto es un tongo, que esto es quizá algo que mantiene entretenida a la clase política, mientras hay otros temas que también se deben resolver. Sí, a ver, se ha perdido totalmente el centro del debate y lo que tendríamos que estar ahora debatiendo son los elementos y las pruebas de responsabilidad que tiene un primer mandatario justamente en estos casos y la buena administración que se debe tener en los sectores estratégicos. Ya no se debate de eso, no se debate la responsabilidad del presidente, de su cuñado, de Luque, no se habla sobre eso si no se habla y toda la discusión se ha centrado en los errores que están cometiendo los interpelantes al momento de presentar esta solicitud de enjuiciamiento político y no estamos hablando y está mal que lo diga por ejemplo con este ejemplo tan burdo que incluso los recién grabados presentan mejores demandas, no estamos hablando de una demanda, no sé, de un recién grabado de una demanda de alimentos que puede contener errores propios, ¿por qué? Porque estás por primera vez en el libre ejercicio tratando de redactar una demanda, estás hablando de una solicitud de enjuiciamiento político al primer mandatario que no solamente tiene que pasar un filtro en el CAL que debería ser riguroso pero lamentablemente es muy politiquera la situación en el CAL y pasa cualquier cosa incluso violando los procedimientos incluso en la misma Asamblea Nacional. No estamos hablando de procedimientos que se lleva a la interna de forma administrativa en la Asamblea, estamos hablando de que se tiene un primer filtro que es el CAL y luego se pasa un segundo filtro que es la Corte Constitucional, abogados constitucionalistas son los únicos que pueden realizar una interpretación de la Constitución por ejemplo pasa un segundo filtro y la Corte va a revisar esa solicitud. Mucho se dice que solamente es una revisión de forma que no tienen que analizar con profundidad pero no debería ser esa la excusa para presentar cualquier mamotreto de solicitud de enjuiciamiento político cuando pretendes que la primera o sea la primera autoridad de este país que nos caiga bien nos caiga mal o sea haciendo un buen o mal trabajo significa que el trabajo en la Asamblea Nacional es justamente ese contrapeso importantísimo al ejecutivo y que tú quieres que esto no sea una situación politiquera sino una situación política en la que tengas que respetar el ordenamiento jurídico porque el día de mañana no podemos luego criticar que se quiera pretender hacer las mismas acciones contra un gobierno que quizás si me caiga bien y si sea de mi lado entonces no hay que marcar precedentes importantísimos y los asambleístas que son los llamados o que son los que pueden crear leyes tienen que respetar las mismas y mostrar el mínimo de conocimiento entonces estamos hablando de dos situaciones o estos ineptitud y que de verdad ya dudamos mucho que entre 59 asambleístas que firmaron esta solicitud multipliquemos por dos cada uno de los asesores más asesores de los partidos políticos por lo menos los oficiales no puedes hacer un solo asesor que pueda decir ok esto está mal corrijan devuelvan vengan esto sí está bien presentemos o un solo asambleísta que pueda por lo menos dar un pronunciamiento coherente en los medios de comunicación y que no se estén contradiciendo día a día acerca de sus posiciones y los argumentos que están plasmados en este documento o de verdad el escenario ya de que existe un pacto un acuerdo o que están dilatando los tiempos hasta tener lo que ellos quieren y que siempre ha sido libertad impunidad para sus prófugos de la justicia o aquellos que están respondiendo a la justicia y esto se ha dicho desde el día número uno en el que el pacto correísmo nevot y lazo era justamente la comisión de la verdad para revisar procesos jurídicos eso fue desde el día uno en la ley tributaria hubo nuevamente un pacto justamente para el tema de Jorge Glass y que se denunció que primero habían cumplido y que luego ya no habían cumplido con los acuerdos cuando votaron abstención para aprobar esta ley que aplastó y que está aplastando a la clase media trabajadora en nuestro país hoy vemos muchas cosas que funciona o que están sucediendo en el tema del SNAI del tema de la justicia en el que nos dicen nuevamente y nos ponen a pensar ¿de verdad es ineptud o es un pacto un tongo en el que le venden a la ciudadanía a quienes están de acuerdo con un juiciamiento político o quienes le venden justamente el tema de la oposición porque ya no es posible que cometan tantos errores u horrores y que se esté dilatando tanto el proceso del punto que para mí ya está caído esta solicitud de juiciamiento político ahora asambleísta usted ha dicho algo interesante que es que aparentemente digamos todo el mundo está discutiendo sobre los errores que son o no son de este pedido de juicio pero se está dejando por lado que es un hecho que es efectivamente que hay señalamientos de corrupción en las entidades públicas ahora si estos causales que llevan al juicio político no están bien citados ¿cuáles sí debieron ser los que sustenten este juicio político o no debería haber juicio político? bueno nosotros hemos conocido este informe de León de Troya en la Comisión de Justicia y lamentablemente el informe completo de la investigación que queremos hacer nosotros por ejemplo los asambleístas correístas no han asistido a la comisión por dos ocasiones y no han permitido tener quórum para nosotros poder tener esa información para poder justamente revelar esta información investigable y poder armar un correcto proceso de investigación acerca de una estructura que está operando y que sigue operando porque si ustedes se dan cuenta solamente es la responsabilidad del presidente de la república pero ningún otro funcionario público que también debe tener responsabilidad política y que también debe ser descubierto para poder desarticular esta red de corrupción dos veces el presidente de la Comisión de Justicia ha solicitado ha convocado a los miembros y no nos han dado quórum y ustedes pueden revisar que asambleístas correístas bueno todos los asambleístas correístas de la Comisión de Justicia no asisten a esta sesión entonces ¿cuál es el temor y cuál es el miedo de que nosotros podamos iniciar una investigación que podamos y también podamos reunir los elementos correctos y plasmarlos en un informe que sí pueda servir sustento no solamente para el presidente de la república a todo funcionario público no solamente para los de cargo jerárquico sino también los que se encuentran en posiciones estratégicas para tener información privilegiada para que estos perdón para que para que estos funcionarios tengan que responder y también asambleístas y también de operadores políticos que se ha dicho mucho de acuerdo asambleísta Moreira pero disculpe por interrumpirle pero reitero la pregunta de mi compañera Verónica Calvopiña que es ustedes han tenido en el conjunto de la asamblea nacional información que si bien no ha tenido y está objetando usted no ha tenido el proceso por ejemplo en la comisión de justicia en donde se podía haber elaborado otro documento otro informe pero de lo que usted ha conocido porque va a continuar este proceso justamente en el consejo de administración legislativa con todas las observaciones que usted ha dado pero para usted ¿cuál sería el delito correcto luego de haber conocido el entramado de corrupción y estos posibles vínculos con el presidente de la república? porque un poco también da a notar cuál es la posición política que se tiene en la asamblea nacional bueno creo que también en el tema de posición política están para mí incurriendo un error y lamentablemente normalizando que la política no tiene que cumplir con lo que establece la ley porque es político y por lo tanto no importa lo que diga la ley y creo que ahí si estamos normalizando un término que es incorrecto recuerden ustedes que recién la semana pasada y esta semana se aprobó el de levantar la reserva de la información de estos informes que fueron entregados a la comisión y por lo tanto recién nosotros como asambleístas los que no hemos sido miembros de esta comisión tenemos acceso a esta información y lo que hemos querido a través de la comisión es elaborar justamente ese proceso para poder identificar en qué se basó la investigación obviamente el conocimiento no que tuvo el presidente de la república y nuevamente es el hecho complejo para mí desde el tema jurídico de que los estos delitos como concusión y peculado deben ser comisión por acción o sea el presidente tuvo que haber realizado una acción directa que le haya permitido beneficiarse y tener los elementos para beneficiarse de la misma porque si no estaríamos hablando del delito de por ejemplo el tema del deber de denunciar que tenemos ese es un delito totalmente distinto por ejemplo yo tengo conocimiento de que una persona en función de público está realizando o está cometiendo el delito de peculado y por lo tanto yo tengo conocimiento de eso y yo tengo el deber de poner la denuncia correspondiente en la fiscalía o si no estaría incurriendo en ese delito entonces pero claro ese delito no es parte o no está dentro de las causales para poder enjuiciar políticamente al presidente y por lo tanto esa es la disyuntiva y por la cual se habla de comisión por omisión que claramente no establece el COIP porque se busca que se encuadre ahora nuevamente yo siempre he dicho no es que el presidente no en este momento no tenga que responder hacia una investigación prolija por parte de la asamblea nacional y por eso se ha hecho el tema de pedir a través de asambleístas terceros el tema de levantar la reserva de la información para que todos podamos tener acceso el hecho de trasladar esa información a la comisión de justicia para nosotros investigar y obviamente saber si el presidente pudo encuadrar sus acciones en estos delitos que no lo dice la solicitud de enjuiciamiento político y por lo tanto creo que es responsable de nosotros él y todos quienes hayan tenido conocimiento y que obviamente la fiscalía va a tener que hacer su trabajo también pero que la asamblea puede fiscalizar a la fiscalía para que ellos puedan cumplir con este proceso riguroso entonces recuerda que no teníamos esta información y nos quitaron la investigación de la comisión de justicia que fuimos los primeros en conocer cuando todos hicieron mute cuando obviamente estas investigaciones también salpicaban o estos audios salpicaban asambleístas de otras bancadas mientras todos guardaban silencio en la comisión de justicia inició la investigación teníamos ya incluso tuvimos la comparecencia de varias personas del gobierno como también de la posta y también íbamos a pedir comparecencia de asambleístas cuando sucede esto se crea una comisión ocasional de forma atropellada y se nos quita la investigación y se pone como cláusula en el proyecto de resolución el hecho de que ninguna comisión ningún asambleísta más podía realizar un proceso de fiscalización acerca de este tema entonces no solamente que nos quiten la investigación sino que también a través del pleno a través de esta mayoría prohíben que cualquier asambleísta y cualquier comisión continúe o tenga información acerca de este proceso y obviamente viene el tema de que luego se pide levantar información para poder permitirnos tener acceso y encontrar los elementos válidos incluso para tomar una decisión luego si es que esto pasa por la corte y llega al parlamento tener nuestro propio criterio criterio obviamente que está alejado de la posición que tenga la comisión porque vemos que claramente no es el interés de ellos terminar con una encuadrándolo al presidente en estos en esta causal de este artículo entonces ustedes esperarían a que todo esto se solvente para tener un criterio frente al juicio político del presidente de la república y le pregunto esto porque hemos escuchado durante toda esta conversación que hay observaciones objeciones que finalmente hay este tema de forma que yo lo decía que si es importante y que tiene que ver con el tema de fondo de la posibilidad de enjuiciamiento de del presidente de la república pero hay un criterio unificado en la izquierda democrática y vamos tenemos un par de minutos cuál es la alternativa que ustedes le proponen desde el bloque de la izquierda democrática pero tomando ya una postura política justamente frente a esta temática la posición del partido ha sido el de poder evaluar si es que esto llega al pleno más allá del trabajo que hacemos nosotros como comisión y el presidente va a seguir insistiendo en esta convocatoria para poder realizar la propia investigación de este informe de León de Troya como el informe también que entregó la comisión anticorrupción de la asamblea nacional y poder tener nuestra investigación acerca de estos actos de corrupción el presidente de la comisión de justicia seguirá intentando seguirá convocando a los miembros lo intentaremos incluso con cambios a la rondelía si es posible para que podamos tener conocimiento de estos informes que es la única forma de que podamos iniciar una investigación porque nada sirve que lo hagamos de forma independiente si nosotros por ejemplo no podemos llevar a una comisión y que la comisión lo remita al pleno y se pueda conocer a través del pleno de la asamblea nacional entonces para eso mejor enviamos esto enviamos esto a la fiscalía y que la fiscalía haga su trabajo entonces ese por lo menos es el trabajo que estamos haciendo como asambleístas y como miembros de la comisión de justicia adicional el partido como tal si ha dicho esperar justamente los elementos y las pruebas que se presenten en el pleno de la asamblea nacional y si estos se encuadran justamente en las acciones que se establecen y esto si va a ser totalmente responsabilidad de los interpelantes y lo digo como un punto de que no solamente se trata de izquierda democrática por ejemplo si usted revisa las firmas y las conversaciones que hemos tenido con miembros de las bancadas tanto de UNES como el Correísmo no han firmado esta solicitud de enjuiciamiento político porque creen justamente que no tiene coherencia de que no se está haciendo una solicitud o por lo menos un informe que pueda demostrar que el presidente ha cometido delitos por eso tuvieron las firmas que tuvieron y no tuvieron las firmas de sus bloques completos porque existe justamente ya esta como que como que este juicio de valor propio que están teniendo los asambleístas acerca de esta posición y si esto sigue y si esto se sustenta como está en la solicitud no se agrega absolutamente información o por lo menos se tiene la coherencia de decir con esto está el presidente cometiendo este delito y la seguridad que los interpelantes le puedan dar a la Asamblea Nacional y obviamente con el sustento del caso créanme que ni siquiera van a tener votación orgánica por parte de las bancadas que están promoviendo este juicio político más allá de la posición política que se pueda tener yo respeto mucho el hecho de que se diga no es que el presidente no está cumpliendo con la ciudadanía sí es cierto como tampoco la Asamblea lo está haciendo y para eso vámonos a la casa o el hecho de decir es que este juicio político es para medir la popularidad o aceptación que tiene el gobierno este juicio político no es para eso porque ahí tampoco estaríamos nosotros respetando los mecanismos democráticos que tenemos este juicio político tiene causales clarísimas que tienen que comprobar más allá de que este gobierno esté incumpliendo para mí lo que debería ser la Asamblea es llamar a muerte cruzada y o el presidente que probablemente lo pueda hacer también si esto prospere en la Asamblea y que me pareciera que Sí, ahí perdimos unos segundos la conexión hacia el cierre de esta conversación con la asambleísta Joana Moreira interesante conversación en tanto a lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional esta falta de eficiencia del Consejo de Administración Legislativa de enviar un informe con la legislación actualizada hablan de completar hablan de actualizar hacia la Corte Constitucional estamos estamos en esta conversación quisiéramos cerrarlo de manera adecuada esta conversación sí lo tenemos nuevamente la conexión restablecemos conexión Asambleísta Moreira justamente y para cerrar usted hablaba de una posible muerte cruzada asistíamos en junio del 2022 a un pedido justamente hacia uno de los artículos en la Constitución que le dota a la Asamblea Nacional de pedir al Presidente de la República también que se retire de la administración del gobierno ecuatoriano pero justamente el Partido de Izquierda Democrática no dio los votos para que esto suceda ha cambiado la postura también lo de Pandora Paper digamos el partido puso el tema de que Guillermo Lazo solamente dé explicaciones al tema entonces claro nos llama siempre la atención esta postura de la Izquierda Democrática no votó a favor le puedo decir de forma personal como con nuestros compañeros siete u ocho asambleístas que votamos a favor de la muerte cruzada el año pasado y que también el tema de Pandora es nuevamente lo que está sucediendo ahora lamentablemente creen ellos que poner cuestiones que son ilegales en un proyecto de resolución para poder ganarse los aplausos es lo correcto y esa politiquería que es correcto si tú vas no puedes obligar al presidente a ir al parlamento cuando no está siendo procesado por un juicio político y eso es clarísimo nosotros hicimos un proyecto de resolución que era legal y que no se aprobó y que obviamente se puso otro proyecto de resolución que era un proyecto de resolución que fue totalmente politiquero porque nunca pasó nada ¿y por qué? porque obviamente no tenía ningún sustento legal y nuevamente son esas actuaciones que no son coherentes que no respetan el ordenamiento jurídico que los hacen quedar como lo están haciendo quedar ahora como ignorantes del derecho hay que decirlo porque no es político esto lo político no tiene que estar separado del derecho y ese es el problema que se ven en discursos nosotros lo dijimos el año pasado y votamos a favor pero ahora si vemos que una asamblea nacional y su gran mayoría no quiere trabajar por el país no quiere ponerse en la situación de las grandes mayorías y este gobierno tampoco lo quiere hacer lo correcto es que ambos se vayan a la casa y que se le devuelva el poder al ciudadano para que el ciudadano a través del voto popular pueda elegir una asamblea que lo represente y obviamente un gobierno también que lo represente porque si hablamos de aceptación la asamblea nacional tiene menos aceptación que este gobierno y de hecho que este gobierno no ha hecho nada se imaginan el trabajo poco mucho que ha hecho la asamblea lo que causa el rechazo de la ciudadanía entonces si esa asamblea sigue en una búsqueda inminente del poder a través del consejo de participación ciudadana a través del consejo de la judicatura ahora del CNE cómo están utilizando el consejo de participación ciudadana para poder hacerse y manejar estos concursos para las máximas autoridades y este gobierno sigue mirando a otro lado cuando ve que esa gente se está muriendo de hambre no tiene educación no tiene medicina lo correcto es que todos nos vayamos a la casa y así como el año pasado votar favor la muerte cruzada lo haría mil veces para no tener esta clase de política tan decadente que no es capaz de decirle la verdad a la gente y por suerte hoy por lo menos ya estamos en un nivel en el que la gente se está cuestionando la verdadera representación y los discursos hacia los hechos que puedan tener pero que lamentable y que de verdad decepciona porque nuevamente que quieren a través de politiquería venderte discursos baratos y en la práctica lo único que están haciendo es cerrar los acuerdos debajo de la mesa y quienes nos oponemos a esas situaciones que son ilegales y quienes lo decimos con la claridad que se debe somos tachados de gobernistas o en su momento somos tachados de correístas porque lamentablemente este país está dividido en esas dos polarizaciones o eres correísta o eres nazista pero no entienden que quienes tenemos un criterio crítico por lo menos estas actuaciones de verdad nos encontramos en el centro y que en ese momento y vamos a seguir caminando en ese mismo lado y si quieren hacer un trabajo que lo hagan bien o si no permitan que otros lo hagamos para que el país pueda conocer la verdad Asambleísta muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado un poco más incluso de la entrevista muchísimas gracias nuevamente y vamos a seguir atentos de lo que actúa la Asamblea así es pasen bien un excelente día y vamos a seguir y vamos a seguir